Tiene la palabra la diputada Marisa Uceda. Gracias, señor presidente. Déjeme un pequeño momento para agradecerle a la presidenta de la comisión, a cada uno de los diputados y diputadas que participaron en la elaboración de este proyecto, que sin lugar a dudas, es un proyecto de consenso. Es un proyecto de consenso, lo que no significa que no haya habido disidencia, lo que no significa que todos pensemos lo mismo. Sí me sorprende que algunos diputados, algunas diputadas, que durante la comisión acusaban a este proyecto de ser muy protectorio y de que desalentaba la contratación, ahora levanten la bandera de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y de una realidad del mundo laboral, sobre todo a los sectores más vulnerables, que por lo que dicen claramente no conocen. También para alejar algún fantasma, sepan que el artículo del momento de vigencia de la ley no habla de la finalización de la pandemia. Eso sería muy poco preciso. Habla de la finalización del aislamiento social y preventivo. Muchas provincias, como la mía en Mendoza, hemos pasado por varias fases, así que eso sí tiene una temporalidad. No deben preocuparse. Pero como les decía, es un proyecto de muchos consensos y que la sola lectura del mismo surge que la norma ha asumido su obligación de legislar con carácter intuitivo, con la naturaleza protectoria, que el derecho laboral se exige para sí mismo, porque lo que viene a hacer es proteger los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, que son la parte más vulnerable de la relación. Por eso, tal vez es que precisa de manera concreta el respeto de los derechos colectivos, no dejando dudas que los trabajadores y trabajadoras que realicen esta modalidad no tendrán diferencias y tienen idénticos derechos gremiales con respecto a sus compañeros que ejercen la modalidad de prestación presencial. Tal vez por eso también es que se le otorga a los sindicatos un rol fundamental. He escuchado que hay muchas dudas con respecto al artículo 8. Mire, esta ley tiene varios derechos muy importantes. Los mencionaban todos los diputados y diputadas propinantes. El derecho a la intimidad, el derecho a la desconexión, que no es otra cosa que el respeto a la jornada limitada y al derecho de descanso de trabajadores y trabajadoras. La voluntariedad y la reversibilidad. De la voluntariedad nadie duda, no he escuchado a nadie emitir disidencia. Pero resulta que esta voluntariedad, sin el artículo 8 del derecho de volver reversible la modalidad, es un cascarón vacío. Y déjeme decirle, señor presidente, que aquellos que conocemos el derecho laboral por haberlo transitado desde el ejercicio, sabemos que normas genéricas como el just variandi nos terminan inevitablemente en presencia de jueces para que le den una interpretación a la falta de especificidad de esa norma y su resultado no siempre es justo para los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, esta norma le permite al trabajador, a la persona que trabaja, tener contemplado, nada más y nada menos que en su convención colectiva, la forma en llevar adelante esta manera de rever la situación o de la reversibilidad de la prestación. Esto le da certezas, no solo a los trabajadores y a las trabajadoras, sino también a sus empleadores. Y nadie mejor que el gremio a través de la convención colectiva para especificar cómo hacerlo en cada actividad. No entiendo realmente dónde quedan las dudas con respecto a este tema. Quiero decirle además que si algo tiene esta ley es que levanta el guante y no se escapa de su obligación de litigar con perspectiva de género, tal cual nos lo indica la ley Micaela. Pero mis compañeras y diputados y diputadas que me presidieron lo explicaron con muchísimo detalle, así que no me voy a detener en este tema. También regula el derecho a la compensación, que muchos gremios manifestaron su preocupación. Hay trabajadores y trabajadoras que claramente no pueden hacerse cargo del nuevo gasto que le implica la conectividad. Por eso esta ley es una ley de avanzada. Pero además, porque es una ley que contempla un sujeto que rara vez nos acordamos que emerge en la relación laboral, que son las ART. La ley, en su artículo 14, le exige al Estado Nacional como garante del cumplimiento de los derechos de incorporación de las nuevas enfermedades profesionales. Y además genera una presunción a favor de los trabajadores y de las trabajadoras en el caso de los accidentes con ocasión del trabajo, conforme a lo que lo indica el artículo 6 de la ley 24.557. Mire, presidente, creo que en este momento y con la necesidad inmediata de haber dictado esta ley, hemos logrado una ley de avanzada. Hemos logrado una ley que entiende que el sujeto a proteger son los trabajadores y las trabajadoras. Y, como dicen en la jerga judicial, a confesión de parte, a relevo de prueba, si la derecha está inquieta es porque estamos haciendo las cosas muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.